Si se hablaba de que se estaban haciendo las primeras pruebas... ...con aparatos submarinos... ...Bernet creaba el Nautilus... ...cuando todavía se estaba discutiendo de cómo... ...si el globo era la mejor forma de despegar del suelo... ...Bernet ya mandaba a personajes suyos a la luna... ...en el interior de una bala... ...es decir, lo importante de Bernet es que lo llevó todavía más allá... ...y eso tuvo una función estimulante en sus contemporáneos. Bernet era, por ejemplo, muy amigo de Parry... ...uno de los investigadores del Norte... ...un de los exploradores del Polo Norte... ...que de hecho dejó constancia de que siempre llevaba libros de Bernet... ...por las largas horas de navegación... ...y todas las descripciones, por ejemplo, que hacía Bernet... ...de los fenómenos del Norte, de la aurora boreal... ...del sol de medianoche, de todos esos elementos... ...evocaban la fantasía de todos sus lectores. Este es el globo terráqueo con el que es lo primero que se encuentra... ...el visitante que llega a esta exposición... ...es un globo terráqueo de Montfort... ...son los globos terráqueos más antiguos construidos en España... ...se conservan solamente tres en todo el mundo... ...tiene un gran valor... ...y es el tipo de globo que Bernet manejaba... ...si uno se acerca puede ver que hay zonas en blanco... ...que pone territorio desconocido... ...Bernet envió a muchos de sus personajes... ...a esas zonas en blanco que todavía tenían los mapas... ...y los globos terráqueos en la época. Bueno, las novelas polares de Bernet... ...tienen un importante papel en la obra, en su obra... ...porque era una de las fascinaciones de la época... ...los territorios polares era lo más parecido... ...casi a ir a Marte... ...que podía haber en el momento... ...algunos exploradores posteriores a la obra de Bernet... ...parecen tener rasgos salidos directamente... ...de las obras, de los libros de Bernet... ...por ejemplo Sackleton... ...con su obsesión por ir al sur... ...siempre constantemente parece... ...un trasunto del Capitán Hatteras... ...que es el personaje de ficción de Bernet... ...que lo que está obsesionado por ir al norte... ...pero incluso hay detalles de la expedición de uno... ...y de otro, de la realidad y de la ficción nuevamente... ...que podrían ser intercambiables. Nelly Bly fue una periodista norteamericana... ...que Joseph Pulitzer, el editor de The New York World... ...decidió crear una operación publicitaria... ...enviándola a dar la vuelta al mundo... ...con el reto de batir los 80 días... ...que había establecido Phileas Fogg en la obra de Bernet... ...lo hizo, consiguió dar la vuelta al mundo en 72 días... ...cuando volvió a Estados Unidos... ...fue una auténtica celebridad, una heroína... ...y como cosa curiosa... ...hizo una parada en Amiens, en Francia... ...donde fue recibida por el matrimonio Verne... ...cenó con ellos en su casa... ...según contaba la mujer de Verne... ...cada día, antes de irse a acostar... ...miraba en el mapa y decía... ...la señorita Bly hoy debe estar en este sitio... ...y iba siguiéndola con la imaginación... ...de hecho cuando Nelly Bly llega triunfante a Nueva York... ...una de las primeras cosas que se encuentra... ...es un telegrama que había enviado el propio Julio Verne. Creo que esta exposición demuestra... ...que la literatura, que el arte... ...puede ser capaz... ...de recoger no solamente el espíritu de una época... ...sino a su vez... ...de volverlo multiplicado... ...de tal manera que sea capaz de inspirar a sus contemporáneos... ...creo que esta exposición... ...demuestra cómo lo que marca la ficción... ...luego puede ser convertido en algo real... ...muchas veces no por la propia persona... ...que creó la ficción... ...pero que la ficción puede ser tremendamente inspiradora... ...creo que es algo que demuestra esta exposición.